arroba y comedios mil dos o veinte Muy buenas tardes Buenas tardes, feliz año y muy buen miércoles para todos y ya lo estamos presentando Aquí está, a vivo, en persona, el doctor Jorge Enríquez ¿Cómo está Jorge? Buenas tardes, buen año Buenas tardes, buen año, qué presentación y con esa voz justamente para empezar el año con mucho entusiasmo, con mucha energía Bien, muy bien, quien está hablando es la doctora María Luján Batallán Periodista, abogada, mediadora y una gran persona, fundamentalmente Y estamos nuevamente en otra edición entre ustedes y nosotros Comenzando este año que por cierto va a ser muy ajetreado Por cierto es un año en que ya tenemos algunos temas que son muy candentes No voy a decir estas frases trilladas que dicen los periodistas Tenemos un programa cargado de noticias e invitados de lujo Son los lugares más comunes que se escucha Un programa muy cargado de noticias Hay noticias siempre muchachos Y el invitado no es, son de lujo todos los invitados No hay algunos de lujo y otros que sean estándar Como los autos, ¿se acuerdan? Deluxe y de estándar Bueno, no, son todos de lujo Si no, uno no los invitaría Y son todas personas que pueden aportar Que son conocimientos Y ilustrarnos sobre temas de actualidad Los temas son variados Recién estábamos hablando con Luján Que uno de los temas que vamos a tocar va a ser el crimen de Villa Gesell La masacre de Villa Gesell Con un fallo inminente Un pedido por parte de la Fiscalía Y del abogado de la querella De los doctores Dávili Burlando De prisión perpetua De homicidio agravado por dos causales Premeditación y elevosía Un homicidio en manada Por un lado eso Por el otro lado Tenemos un tema que se invisibilizó parecería Pero que ahora está tomando el cariz Y no hago comparaciones Pero me parece que lo de los rugby de Villa Gesell Fue una locura, una barbaridad Son ocho o diez personas Que realmente son chajales directamente Pero en el caso de lo que ocurrió Con el niño Lucio Dupuy en La Pampa Es quizás Parecería que hubiera grados de animalismo De salvajismo en las personas Es más grave todavía Por las circunstancias en que se da Una criatura absolutamente indefensa Una criatura a la cual se torturó Se martirizó Y esto independientemente de La orientación sexual que pudieran tener Las asesinas Como tampoco en el otro caso Vamos a demonizar por ser rugby Porque el rugby que yo lo he practicado Es un deporte que enseña Muchos principios fundamentales Como por ejemplo La solidaridad El respeto al proje Al adversario El respeto a la autoridad Al referir que en esos momentos Se está representando Lo que es el cumplimiento de las normas A las cuales debe sujetarse ese deporte Lo que ocurre es que esto también Nos interpela como sociedad Vamos a hablar de esos temas Vamos a hablar por supuesto De un tema que es acuciante Que es la situación económica Del país cada día peor Y por supuesto también Este baile en el Titanic Que están haciendo Los chicos de la cámpora Que parece que no tomaron noticia De los índices esperunantes Que tenemos de pobreza De inflación De lacerantes En algunos lugares del país En el conurbano bonaerense Ha vuelto la sarna Les cuento esto Porque ha sido denunciado En algunos lugares populosos Como la Matanza Donde hay personas sarnosas La sarna Es una enfermedad Que empezó Tuvo su apogeo Por así llamarlo Durante el siglo XVIII ¿Por qué? Porque cuando la gente En determinados lugares Zonas inhóspitas No se podía lograr calor Porque no había A lo mejor Ni fuentes de energía Ni tampoco Se podían conseguir fácil Elementos de combustión Para generar Esa temperatura Que requiere el cuerpo La temperatura de 36-37 grados La gente Se abrazaba A animales Que tenían las chacras O en el campo Y esos animales Eran los que contagiaban La sarna Bueno Una enfermedad Que estaba absolutamente Erradicada Hoy la sarna Ha vuelto A la provincia De Buenos Aires Como el más duro Y claro espejo Que nos muestra Lo que es Cuando es un gobierno Que se preocupa Mirándose el ombligo Y no le importan Las necesidades auténticas De la gente Por supuesto También está La embestida Contra la Corte Suprema En este afán de domesticar A este Más alto tribunal De la nación La justicia puede tener Puede ser mejorada Pero no nos olvidemos Que si nosotros Arrasamos con las instituciones No va a haber Un poder judicial independiente Sin un poder judicial independiente No hay Estado de Derecho Si no hay Estado de Derecho No hay justicia Y si no hay justicia La libertad nuestra Está en serio peligro Sobre todo Porque este juicio Es una Sarasa Como diría El inefable Masa O Guzmán No sé quién inventó Esa palabra O quién la incorporó Al léxico político Pero realmente Se sabe Que no van a tener Los votos Que requieren Los artículos Respectivos 53 y 59 De la Constitución Nacional No van a tener Esos votos Pero sin embargo Con la tozudez Que tiene el quillerismo De persistir permanentemente En el error De buscar siempre Por el mismo camino Aunque el camino Termine siempre En la nada misma Siguen insistiendo ¿Y esto por qué? Porque desde el primer día Que asumió Alberto Fernández Ese yo no lo quería llamar Porque en algún momento Compartimos juntos En la legislatura Distintas bancadas Pero no era una persona A la cual Me detuviera Una gran simpatía Pero tampoco me parecía Una persona deleznable Tampoco lo considero Ahora así Pero lo que veo Es que realmente Es un títere La Presidente Y de la Presidente Digo bien Porque Cristina Fernández Es la Presidente De hecho Si no No se permitirían Algunos ministros De la provincia O de la Nación Que le responden a ella De tener la osadía De ningunearlo En cuanto a medios De comunicación Al Presidente Tratándolo De que tiene Poca inteligencia Como ocurrió Con el Cuervo La Roca En las últimas horas Que dijo Que no se jugó Lo suficientemente Por Cristina Con el tema Del atentado De los copitos Y que El Presidente Hizo lo que tenía que hacer ¿Qué iba a hacer? Ir a agarrarlo A los jueces del cogote Como hacía Néstor y Cristina Con Ollarbide Para que Lo sobreselleran En la causa Por enriquecimiento Ilícito Es la única preocupación Que tiene Cristina Y lo que pasa Es que el duro rostro De Vera Del duro rostro La dura imagen De verse ella Y sus hijos En el banquillo De los acusados Y en el banquillo De los condenados Está cada vez más cerca Eso es la única preocupación Que tuvo Desde Que Desde fines del 19 Cuando asumió Alberto Fernández O de antes más Cuando en mayo De van a ser Ya cuatro años Lo nominó A Alberto Fernández A quien realmente Lo detestaba Como lo detesta ahora Masa No los une Como decía Borges No los une el amor Sino el espanto Ellos lo único que quieren Es seguir manteniendo Esta maquinaria De poder Pero no Con un propósito De ayudar a la gente Sino con un propósito De saquear De extraer Todo lo que puedan Traer del poder Del Estado Al cual han tomado Con un botín Sin preocuparle Las necesidades De la gente Y cuando peor Este la gente Mejor Porque cada vez Va a estar más dominada Más sojugada Y va a Más va a necesitar Del Estado Y cuando necesitan Del Estado Justamente Lo que hacen Es después Terminar votándolos Este es el miedo fundamental Y voy a disentir En algo con vos Que no empezó Cuando lo nombró A él Por los cuatro años Con el asesinato De Nisman Comenzó el tema Con el asesinato De Nisman Porque recordemos Muy bien Que fue un asesinato Y que justamente Era una de las causas Por las cuales Ella sabía Muy bien Que iba a quedar Imputada Entonces Más allá De todo esto Lo que estamos viendo En estos días Es que Lamentablemente Se ha dejado Al pueblo Desgobernado Porque no hay Un gobierno No funcionan Las instituciones Y Lamentablemente Lo único Que les interesa Más allá Del juicio político Es saber En qué cargo Y en qué lugar De la lista Van Y lo único Que hacen Es eso Ver a ver Cómo zafan En las próximas elecciones Y estos muchachitos Que vos los llamás Muchachitos De la cámpora Que no son Ningunos muchachitos Porque realmente Están Ya tocando Los 50 años Por lo tanto Ni siquiera puede ser Esa juventud Que es Rebelde Por la cantidad De años que tiene Son señores grandes Que piensan Y que están haciendo Un desastre De la nación Totalmente de acuerdo Y me parece bien Extrapolar Al comienzo De todo Fijar Como Mojón De inicio De todo Este tema De Cristina Que Cristina Como digo yo Siempre El problema No lo tiene Con la justicia Lo tiene Con la verdad Y sabe Que esa verdad Es la que A la vuelta Del camino Sea el juez Que sea Si es una persona Provo y decente Cachivaches Como Ramos Padilla Que uno lo ve ahí Cada día Con menos seso Y más panza Que lo ve uno Ahí Un juez Que se alza Contra el tribunal Y acá también Es necesario Que en algún momento Se ponga orden En las instituciones No es posible Que todo el mundo Diga lo que quiere Insultando Denostando Como en este caso Ramos Padilla Que se alza Contra un tribunal Como es la Corte Suprema Siendo juez Que es peor Siendo juez Que debe ser un agravante Claro que sí Claro que sí Y nadie le dice Absolutamente nada Habrá ningún tipo De sanción Esto me parece Que también Es cierto Y por supuesto También que Fernández Es un personaje Que perdió todo Mi padre siempre decía Que los dos atributos Más grandes Que podía tener una persona Aparte de su honestidad Que ya se daba En aquella época Mi viejo murió En el 76 Se daba Joven Por cierto Se daba Ya por sobreentendido Que una persona Tenía que ser honesta Pero además De eso decía siempre Que era el carácter Y la dignidad Que cuando un hombre No tenía carácter Como el caso de Fernández O no tenía dignidad Y bueno Realmente dejaba De ser un hombre Para transformarse En un objeto Susceptible De ser manipulado Él siempre aceptó La posibilidad De ser un gerente Del servicio Que mejor le paga Pero vos fíjate Jorge Yo recuerdo Te acordás Cuando estaban En la convención Constituyente En el Teatro San Martín Funcionaba La de la ciudad Te estoy hablando ¿Te acordás? En la Biblioteca Nacional No No, no En el San Martín También funcionaba Gran parte Vos tenías oficina También ahí En la Biblioteca Nacional Ah, en la Biblioteca Nacional Era, bueno Ya, ni me acuerdo En la Biblioteca Nacional Y me acuerdo Que estaba cerca Alberto Fernández Tenía un despacho cerca En ese momento Si no me equivoco Estaba Kelly Olmos Y no me acuerdo Quién más Y ya decíamos Que no era fiable ¿Te acordás Que decíamos Que no era fiable? Sí, estaba como asesor Estaba como asesor De Kelly De Estaba como asesor Sí, sí, sí Como asesor De ¿De Kelly? ¿Era de Kelly Olmos? Párate Me estoy confundiendo Párate No Cuando comenzó A funcionar La legislatura porteña Ahí está Esa Y por eso te dije El San Martín Y ahí fue ¿Te acordás De que todos decían En ese instante Que no era una persona de fiar? Nunca fue una persona de fiar Te repito Un gerente El servicio Que mejor le paga Esto hay que decirlo Porque la gente Tiene que entenderlo Los archivos Hay que ponerlos Permanentemente Porque uno Cuando lo escucha Hablar a Fernández Después de aquello Hoy Diciendo Diciendo que lo de Nisman Fue suicidio Y en aquel momento Estuvo en la marcha Al lado mío Al mes En 18 de febrero Están las fotos Al día de hoy Las imágenes Y el otro Y el otro Que está diciendo Que iba a meter presos A los ñoquis de la cámpora Y ella se abraza Con los ñoquis de la cámpora Para ver si puede mojar El cargo del presidente La verdad que Bueno Y la verdad que A quien vamos a presentar ahora Mi mellizo astral Es mellizo mío astral ¿Quién? El señor que vamos a presentar ahora Mellizo tuyo astral Sí Ahora Sí 6 de agosto 6 de agosto 6 de agosto Bueno Tenemos en línea Nuestro querido amigo Roberto Cachanoji Que seguramente siempre Tiene un mensaje Después del diagnóstico Porque para resolver los problemas Hay que primero Conocerlos y enfrentarlos Tiene siempre El camino Para resolverlos Lo que pasa Que hace más de Ya debe ser más de 50 años Que está vociferando el camino Y recién ahora Parecería que después De la última elección Hay como un cambio de época Que hace que la gente Lo escuche Y que vea que El fracaso Del modelo sindical Laboral y social No está a las claras Que un modelo Que no sirve absolutamente Para nada Roberto Roberto Cachanosqui Con nosotros ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien Acá estamos Con el doctor Jorge Enríquez Y preocupadísimos Por el tema económico ¿No? Y hoy decíamos Realmente ¿Cómo vamos a salir de esto? Porque ya sabemos O sea En la situación en la que estamos Ya la sabemos Pero Hablamos con Jorge Recién decíamos Que nos preocupa Yo ya venía Y lo veníamos hablando Hace alrededor de 3 semanas ¿No? Que ya Algunos de los integrantes De la mesa enlace Estaban apoyando a masa Hay un círculo rojo Que apoya a masa Y en realidad Lo que estamos viendo Que no hay un plan Que ahora les acaba De dar unos cuantos beneficios Que tal vez Bien merecidos Los tenga el campo Pero que de acá Para adelante Con lo que está haciendo Respecto de la generación De deuda en pesos Y lo que debemos En dólares Más a futuro ¿Cómo se soluciona En el futuro? Porque el diagnóstico Ya lo has dado Y las soluciones Es lo que necesitamos Mira Las soluciones No son fáciles ¿No? Ahí tienen Dos deudas Que va a haber Que enfrentar Una La del tesoro Y otra La del banco central Que cuando dos Suman las dos Es un número Bien potente ¿No? Y el problema Es el banco central Vence en el corto plazo Y te están pateando Los bonos Para el 2024 Así que ahí Te vas a tener Que enfrentar A ese problema Vamos a ver Que pasa en julio Porque en julio De este año A este gobierno Le vence Un paredón Tiene en elante Un paredón De vencimientos De deuda Vamos a ver Cómo hace Para renomarlo Pero supongamos Que lo renome Y se lo tira El próximo gobierno Yo te diría Que lo que es La A ver Lo que es La deuda Del banco central Y la del tesoro Vas a tener Que enfrentarla Si no querés Hacer macanas Entrada Vas a tener Que presentar Un plan Primero Vas a tener Que contar A la gente Con mucha descripción Muy clarito Lo que se está recibiendo Porque si no la gente No va a entender nada Entonces Tiene que ser Muy concreto En explicar La situación Y después Vas a tener Que mandar O explicar Un plan económico Que la gente Entienda No Como hablan Muchas veces Mis colegas Economistas Que pasan Por el Ministerio De Economía Y hablan De déficit primario Y qué sería Que la gente Entienda Cómo lo puntualizamos Primero Le voy a decir Por ejemplo Vamos a hacer Una reforma monetaria Donde La gente Va a poder Hacer transacciones En la moneda Que quiere Le vas a dar Curso legal Al peso Al euro Al CEN La moneda Que quieras Vas a hacer Una desregulación De la economía O sea Vas a quitar Trabas A los productores Vas a hacer Una reforma Laboral ¿Para qué? Para que no Esté en la industria Del juicio Laboral Está bien Pero cómo lo haces Cuando vas a tener A todos los gremios Que se iteraron 14 toneladas De piedras Por una ley Jubilatoria Que beneficiaba A los jubilados Si haces Una reforma laboral Por más de que haya Más empleo Y que les digas De que esto va a generar Más empleo Van a seguir Y te van a Otra que 14 toneladas 28 toneladas Te van a tirar Bueno Si no lo podés hacer Entonces Tomamos el avión Y nos vamos Ah bueno Eso es ayer Me lo preguntaba Un periodista también A la noche Y le dije Exactamente lo mismo Creo que tenés Que tener el coraje Para hacerlo O sea Si no lo haces Listo Chao Es lo que vos decís Tal cual Si no tenemos El costo El costo Porque Tenés que ir a la gente Con la verdad Decirle la verdad Entrar y decirle Esto es como dijo Che Sangre, sudor y lágrimas Y hoy Como te dije al principio Hay un cambio de clima Que lo va a posibilitar Eso Y tenés que tener A la persona Que lo haga Yo creo que es la persona Más indicada Porque la estoy viendo En todos lados Porque además El viernes pasado Estuve en Mar del Plata Con un acto De ella En el hotel Y ahí hay un conflicto De Montenegro Con los taxistas Que le habían cortado El acceso A Mar del Plata A la ruta 2 Por el tema De que no quieren competir Ni con Uber Ni con Cabify Este problema Alfredo Correjo Lo solucionó a Mendoza Lo juntó a todos Y dijo Muchachos Hay que convivir ¿Saben por qué? Porque el adelanto Tecnológico Ya está entre nosotros Y si uno va A cualquier parte del mundo Tiene la posibilidad De Cabify Uber El que fuera Y los taxis convencionales Y nadie se queja Y todos tratan De mejorar La prestación Del servicio Ofreciendo Más calidad A la gente De eso se trata Y si no lo entendés Por la buena Y bueno Si no lo entendés A mí hay gente Que me dice Y bueno Va a haber que llegar Y sí Y sí La ley Para que se cumpla Acá hay una mala palabra Que sabés cuál es Mala palabra no Mal entendida La palabra represión Y sabés qué Mi querido Porque vos pensás Igual que yo Eso es lo bueno No sabes Sabés mucho Más de economía Que yo Pero el sentido común Nos indica La represión No es matar La represión Es contener Sofrenar Cuando a mí El inquilino No me devuelve La propiedad Que yo le di En locación Ocurro a la justicia Y la justicia Lo va a reprimir Lo va a reprimir Va a iniciar Un juicio Que puede terminar Con el desalojo El desalojo ¿Cómo se hace? Por la fuerza pública Eso es reprimir ¿Cómo haces Para que te paguen Una deuda Cuando no te la pagan En embargo Eso es reprimir ¿Te das cuenta? Mira Yo les recomiendo Que le haga un libro Que se llama La República Encierne Que es el Kilgallo Gran historiador Sí, lo he leído Genial Genial Y fue amigo mío Después tuvimos amistad A lo largo de la vida Tuvimos amistad Pero fue profesor mío En la UCA De historia Y la República Encierne Como seguimiento De la vida política Y social Pampeana Entre 1850 Y 1930 Te describe Todo ese proceso ¿Sí? No fue fácil Tampoco Tuvieron muchos problemas Pero ponían orden Acá lo que se tiene miedo Es a poner orden Poner orden No es hacer desaparecer gente Es así cumplir la ley No sé si me explico Ahora tenemos la tara De que si usamos La fuerza pública Para que se cumpla la ley Estamos violando Los derechos humanos Entonces Si vamos por ese lado Bueno No hagamos nada Como te decía antes Toma Agarrar pataporte Hacer la valija Y mandarte Muda Disculpame Lo que hay que tener en cuenta Es lo que decíamos Con Patricia Tuvimos 14 toneladas de piedra Yo estaba dentro del congreso Como diputado Cuando fueron las 14 toneladas de piedra Vamos a tener El triple El cuádruple Más Pero si nosotros Nos ponemos Si en aquel momento Nos hubiéramos puesto firmes Y se sesionaba En aquel momento Pero en aquel momento Hubo algunas voces Que dijeron No porque puede ser Una masacre Lo peor que puede ser Es procrastinar un tema Cuando vos tenés que enfrentar Uno Uno Por gracias a Dios Y la Virgen Nunca he tenido un problema Serio de salud Pero si lo tenés que enfrentar Y bueno Tenés que Tenés que enfrentarlo Porque es irremediable Eso Si no Es como Al diabético Un día al pobre Le cortan No se cuidó No se cuidó Le terminan amputando Una pierna O la enfermedad Le avanzó mucho Si El punto A ver Si a mí me apretan Me decís Mirá A ver Estás enfermo No sé Qué es eso De No sé Estás fumando Demasiado Y eso te va a hacer mal Y te va a hacer pelota A los pulmones Yo te digo No No puede ser Y sigo fumando No va a evitar Que tenga el problema Entonces A ver Si vos querés Jurar al enfermo Y no es gratis esto ¿Qué te pasa? El problema Que te van a dejar Es muy grande Entonces Si no explicás Si no le explicas A la gente Por qué tomás Ciertas medidas Vos no vas a lograr El apoyo de la población Porque el apoyo de la población No es el voto Nada más Es que te acompañe Después en las políticas públicas Entonces tenés que explicar Que vos tenés que terminar Con la cultura de la dádiva Y tenés que volver A la cultura del trabajo Y para volver a la cultura del trabajo Tienen que haber inversiones Y para que haces inversiones Tiene que haber moneda Y para que haces inversiones Tiene que haber una legislación laboral Que las empresas No tengan miedo De contratar gente Y tiene que haber Una apertura de comercio mundial Y tenemos que intercambiar más En fin Tenés que hacer Toda una explicación Ahora Si no te convence Y bueno El último que apague la luz ¿Qué querés que te diga? No sé si va a ir A cerrar la puerta Sí Vos hablás Vos hablás En este artículo de ayer Que recomiendo su lectura En Infobae De un efecto combinado Del arrastre De la inflación cero Del periodo Que termina Con Gelbar Con Gelbar Y que termina Con el Rodrigazo Con el fracaso Del plan Primavera Y la crisis Del gobierno de Alfonsín Es una bomba No Es una bomba Termonuclear Claro Por eso Por eso Yo te digo Este tema Lo sigo Diariamente Podés imaginar Es un tema Que Es algo que estoy Con todo el tiempo Encima Y es más Tengo un grupo De economistas Con los cuales Debatimos Todo el tiempo Cómo solucionar Los problemas Que se van a dejar Primero No se van a resolver Los problemas del país En cuatro años Eso hay que metárselo En la cabeza En cuatro años Vas a cambiar El rumbo Del barco En otros cuatro años Vas a tomar Algo de velocidad Y en otros cuatro años Vas a entrar En velocidad de crucero Pero los tiempos De los países Son distintos A los tiempos Que la gente Quiere Entonces Eso va a haber Que entenderlo Y vas a ver Vos cualquier ejemplo Que tomes De cualquier país En el mundo Que se vive De la pobreza Como Irlanda Como España Como el sudeste asiático Etcétera A todos ellos Les llevó su tiempo No es instantáneo Vos lo que lográs Rápidamente Es un cambio De expectativas Etcétera Hay que generar Lo que Al Jocanay Llamaba Un shock de confianza Vos tenés que generar Un shock de confianza Con un presidente Muy convencido Del rumbo Que tiene que seguir Un equipo económico Muy sólido Pero al mismo tiempo Convencido De las cosas Que hay que hacer Convencido No es que tenés Que hacer las cosas Porque no me queda Más remedio Que hacerlas Tenés que hacer Que las cosas Las políticas Que tenés que adoptar Para ser creíble Las tenés que adoptar Convencido De que es el rumbo Y que otro atrás Va a venir Y las va a continuar No, bueno Ahora pongamos Un poco de orden Fiscal Porque no me queda Más posibilidad De admitir No tengo deuda Etcétera Una vez que puse Un poco de orden Me queda margen Y vuelvo a la fiesta No es esta idea Y cómo crees Que lo van a tomar El empresariado Cómo lo va a tomar El campo Porque ya ves De que enseguida Viste vos vas Y le das Un poquitito Enseguida Empiezan Con los planes De que Masa Es un presidenciable Tenés un círculo rojo Que son Los grandes empresarios Que están apoyándolo Cobertura Y mediática Ni hablemos Mediática Fenomenal Mirá Vos mirás El Financial Times Y sacó dos notas A favor de Masa Que dice Mirá Esto Lo que más o menos Conocemos algo De cómo se mueve El periodismo No es gratis No es gratis Masa tiene Un fuerte respaldo De una parte De los medios De comunicación Los medios Si vos te fijás A ver Yo tengo mucho ojo Para esto Vos ves Los medios Que se tiran Contra Por ejemplo Cristina O con Alberto Y a Masa Le ponen titulares Que son difusos O que son a favor Pero después Cuando vos ves El contenido No dice nada O lo que dice adentro Para agarrarse la cabeza Entonces Tiene Porque la mayoría De la gente No lee las notas Lee los titulares Título y bajada Con suerte Título y bajada Con suerte Entonces El titular solo Se sirve como para Ayudarlo a Masa Ahora Masa Está siendo un desastre Desde el punto de vista económico Cuando a mí me dicen Mirá Yo quiero que Masa Termine su gestión Y que sea exitoso Etcétera Lo que me están diciendo Es quiero que Masa Termine de dejarle El campo minado Al próximo gobierno Porque eso es lo que está haciendo Dejándole el campo minado Al próximo gobierno Le estás poniendo Una mina Atrás de otra Y lo que quiere Va por la mitad del camino Quieren que Sigue y termine De dejar el campo minado Y yo no quiero Que deje el campo minado Fijo Con otra sinceridad Así que cuando vos agarrás Y la deuda Se la patias al que viene Y tomás más deuda Y se la patias al que viene Y bueno En realidad Yo te diría que No quiero que tenga éxito En esa gestión De destruir el país O la realidad En que está destruyendo el país Que está cubierto Por algunos medios Sí, está cubierto Por algunos medios Pero la economía A ver Los medios te pueden cubrir Con los titulares Pero la economía Tiene sus leyes Y son Inmutables ¿Sí? Entonces Si vos gastás Más de lo que ingresa Vas a tener un problema Si vos te endeudás Más de lo que podés pagar Vas a tener un problema Y bueno Entonces Podrán cubrirte Con los titulares Pero La crisis se va a presentar Con este gobierno O con el próximo Y si bien Si el próximo llega Tendrá que Tener muy en claro Cuál es la medida Que las que medidas Van a tener que tomar Y ahí yo te digo Que los veo Bastante flojos Con toda sinceridad ¿El próximo gobierno Sea el signo que sea? Mira A ver ¿Sabes lo que Lo que te digo Es que veo Demasiada intarma Y poco debate De cómo resolver los problemas Sí Parecería que eso es Sí Porque vos recién Tiraste dos Deudas Que son las del Banco Central Y del Tesoro Ahí obviamente No está La deuda externa No, no Si está La deuda externa Está incluida Que más o menos Yo te hice un cálculo El otro día A ver si Repito Soy abogado No soy economista Yo más o menos Le calculo Que son Alrededor de 440 mil millones De dólares Si incluye La deuda del Banco Central Sí Perfecto La deuda del Banco Central Porque yo tenía un número Que me decía Deuda de 382 mil Más 59 mil millones De dólares No Al mes Eso es Habría que tener ¿Cómo se llama? Tendría que ver La evolución De la deuda A diciembre ¿No es cierto? Porque todavía no tenés La de fin de mes De este mes Claro Me parece que Yo la tengo por acá Ahora justo estaba Trabajando en eso Pero no Tengo que buscar Indicadores fiscales A ver si lo encuentro Rápido Pero te diría que Si la deuda Está creciendo Más rápido Con Como se llama Con Alberto Fernández Acá lo encontré Mira La deuda Vos sabés que La deuda Al final Sí Vamos a ponerlo de esta forma La deuda Que tiene A diciembre Este gobierno Era de 449 mil Misiones de dólares 449 mil Claro Porque Vos tenés que agregarle A La deuda Que tenía ¿Cómo se llama? Que tiene el tesoro La deuda Que tiene el Banco Central Claro Que son los 10 millones De pesos De Belix Tomar el tipo De cambio Eficiente Es muy tal De habla Tremendo ¿Por qué no voy a contar La deuda esa? No tenés que contar Obvio Porque esa deuda Que decía la gente Que esa deuda Si mal no me equivoco Es una deuda Que tienen Con todos nosotros Porque es la deuda Que toman los bancos Si los bancos Se nutren en nuestros depósitos ¿O no es así? Los bancos Están haciendo esto En este momento A ver Con los depósitos De la gente Compran deuda Que les vende El central Que se llama Lelix Y compran Bonos Que emite el tesoro O sea Que tienen Bonos De un insolvente Un insolvente Está tapado De bonos De otro insolvente ¿Qué tiene El activo El Banco Central Para enfrentar Esas Lelix Que emitió Que están Ya en 10 billones De pesos Que sería Más o menos Unos 50 mil millones De dólares Aproximadamente Aclaremos a la gente Que son 10 billones Y dicen Sí Y ya está Casi en 11 Estaban 10,7 billones El último número Que vi hoy Así que ya debe estar Está llegando casi A 11 billones Billones Millones De millones Dividido por dos Que ya está El 790 y pico El tipo de cambio oficial Que está dando Bueno Lo que sea Ahora A eso Agregale Además de la deuda Vos tenés El efecto Lo que fue López Rega Perdón ¿Cómo se llama? Cámpora Cámpora Primero presidente No De Gelbar Presidente de Cámpora Ministro de Economía De Cámpora Lo que hizo fue Atrasar el tipo de cambio Atrasar las tarifas De los servicios públicos Controlar los precios Bueno Tener deficiencia Igualito Etcétera Igualito a lo que están Haciendo ahora Es lo mismo Es lo mismo Y eso terminó En mediados Junio Julio del 75 Con Celestino Rodrigo Tratando de barajar La cosa Y ahí se produjo Rodrigo Entonces vos tenés Una combinación De dos crisis O de herencia De dos crisis Con distintas Magnitudes O volumen Pero que en última Instancia Son muy Tienen la misma Dinámica Que las dos anteriores Que son La del Rodrigazo Y la de La hiperinflación De Alfonsín En menor volumen Pero son En la misma Dinámica Bueno El panorama Es duro Y quien Tenga que Enfrentarlo Seguramente Va a tener Que tomar Las medidas Como vos decís Sin que le Tiembre el pulso El ministro El ministro futuro Tiene que hablar Como Kachanovski Y tiene que actuar Como Roberto Kachanovski Y tiene que tener La firmeza Y las convicciones Sólidas Como Roberto Kachanovski Yo me parece Que sería El ministro Con una Presidente Que lo apoye Con una Presidente Que lo apoye Las medidas Que toma Seguro Acá En el control Están Meneando la cabeza Que tendría Que ser El ministro De economía Acá Bueno Hay uno Que hizo un gesto Como diciendo Uh le sobra paño Roberto No es que te querramos Adular Pero es así Te vengo escuchando Hace años Y siempre venís Diciendo lo mismo Y siempre Venís Marcando el error Y estos tipos Son necios Porque persisten El error Y el sallo Le cabe a todos Algunos más Otros menos Gracias Roberto Por estar Ah y te decía Que era mellizo astral Porque cumplimos El mismo día Viste que siempre te saludo Vos también me saludás Para el 6 de agosto Vos tenés El 6 de agosto El 6 de agosto Somos los dos El 6 de agosto Los dos inmancables Insoportables leoninos Tremendos Tremendos Bueno Festejaremos el cumpleaños En agosto Te mando un beso Un beso Chao Hasta luego Chao Era Roberto Kachanovski Con nosotros 1836 minutos Momento de corte Ya volvemos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegir Las clases que quieras En un FIS Vamos a cuidarte En un FIS Venís a encontrarte Como prevenir Dengue Sica Y chikungunya Sin criaderos No hay dengue Limpia tu patio De objetos Que acumulen agua Elimina agua Estancada De recipientes Reemplaza Con tierra O arena El agua De tus flores Tapá Los tanques De agua Y cisternas Tira Y perforá Llantas Para que no Acumulen agua Limpia Floreros Y bebederos Recordá Sin criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo Es prevenir problemas Colegio de Escribanos De la ciudad De Buenos Aires Consejo Federal Del notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario Auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez Más profesionales Conocés los planes De salud De andar La obra social De los viajantes Vendedores Planes para empleados En relación de dependencia Monotributistas Y particulares Solicitando asesor comercial Al 0810 345 0184 18 38 minutos Mientras que estamos en el corte Atendemos llamadas Vemos información Estamos a mil Y venimos charlando con Jorge Hace instantes El tema de Lo que es Lamentablemente Tener a mano Los datos Ponele Ponele datos Del censo No, no Es realmente Una vergüenza Nos desapareció Un millón y medio De personas De lo que dijeron En mayo Del año pasado Cuando terminó El censo Hasta ahora Hay un millón y medio Menos Esta gente Se les Fuma un millón y medio Menos de gente Y aparte Qué suerte Que tenemos En situación de calle Nada más Que de la provincia De Buenos Aires 900 mil personas Con 17 millones De habitantes Y 900 mil 900 personas Y nosotros En la ciudad de Buenos Aires Tenemos como mil Con 2 millones de habitantes Es bárbaro Y que en todo el país Hay de 2.200 personas En situación de calle Cuando La pobreza Ya Alcanza El 52% Bueno Y Los salarios Mínimos Que se pagan En la Argentina Son los más bajos De América Latina Solo lo gana Venezuela Con salario mínimo De 8 dólares La Argentina Tiene 175 Y nuestros hermanos Menores 540 Porque Qué pasa Nuestros hermanos Menores Y Costa Rica Con 603 Tienen los salarios Mínimos más altos De América Latina Y son las 2 Los 2 países Que mejor Índices De transparencia Y de calidad Institucional Tienen en la región Con lo cual Queda demostrado Claramente Que hay una relación Directamente Proporcional Entre lo que es La riqueza De las instituciones Y el crecimiento Económico Riqueza de las instituciones Que hoy En un acto Realmente Payasesco Típico Circense Con un señor Que ya lo hemos dicho Deshonra La magistratura Como el señor Ramos Padilla Y se lo puede llamar De alguna manera Lo conozco hace años Así que Le conozco bien El paño Está pronunciando En estos momentos Diatribas Contra la justicia Con un cuadro Que realmente Parece Extraído De los años 70 El peronismo La traza El reloj de la historia Pero en estos casos Se ve mucho más patético Y uno de esos temas Es justamente Aunque parezca Un disparate Mayúsculo El pedido De juicio político A la corte suprema Como dijimos Al principio Del programa Lo han comentado Diputados Del frente De todos No voy a dar los nombres Pero saben Que es un camino A ningún destino Pero que Dicen lo tenemos Y cuando dicen Lo tenemos Es porque ¿Sabes qué pasa? Lo tenemos Para ver si alguno Se asusta Porque pensemos De que A un fiscal Como Tallano Le secuestraba El hijo Y hemos tenido A Como decíamos antes A Ollarbide Lo agarraron del cogote Entonces esto Es un claro ejemplo De Amedrentamiento Para que veas Si no te alineas La que te puede pasar Por disconformidad Con una sentencia O con dos sentencias Del consejo De la magistratura Y la del La ciudad La de La coparticipación De la ciudad Como una escapatoria Para no cumplir los fallos Que hace el kirchnerismo Juicio político A la corte Lo que yo escuché El otro día Con personajes salvajes Y desaforados Como puede ser Taylade O como puede ser Leopoldo Moro Realmente felinesco Pero hoy Para aclararnos Este tema Tenemos a uno De los constitucionalistas Más importantes Que tiene nuestro país El presidente Además Del colegio De abogados De la ciudad De Buenos Aires Que es el doctor Alberto Garay Alberto Buenas tardes Y queríamos conocer Tu opinión La hemos leído ya Pero es bueno Que los oyentes Tomen noticia De ello De este fallo De este espectáculo Circense Que como escribí Por ahí Quiere competir Con el circo Rodas O con el festival De Cosquino De chamamén Corrientes ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes Y equipo ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Doctor Garay ¿Qué tal? ¿Cómo va? Es un problema Complicado Es un espectáculo Por un lado Circense Pero por otro lado Es una tragedia Porque Todo Toda mano Que se mete De manera violenta Sobre el poder judicial En nuestra historia Ha terminado Haciendo desastres Cuando en los años 40 El peronismo Hizo juicio político De la corte Inauguró Un nuevo paradigma Hasta esa época Podríamos decir Que el paradigma Lo había establecido Mitre Cuando Para integrar Los jueces de la corte Eligió A quienes Militaban En La oposición Política A su partido Justamente Para que no dijeran Que quería tener Un tribunal amigo Este tipo De desconfianzas En aquella época En 1863 Eran muy comunes Tanto que Por ejemplo Cuando se nombra Al primer profesor De la Universidad de Buenos Aires Profesor de Constitucional Y Derecho Administrativo Se elige a un colombiano Para que Florentino González Para que no se pensara Que se podía elegir A alguien Que venía A imponer Las ideas De la revolución Triunfante De ese momento Las ideas Que sobre todo Había impuesto En la reforma Constitucional Buenos Aires Que eran ideas Netamente federalistas Transcurren los años Pasan 70 años Llegamos a 1930 La corte En mi opinión Se equivoca Con el golpe Del 30 Y termina Consintiéndolo Emitiendo una acordada Que podría haber evitado Pero que en definitiva Venía a ser La patente De corso Que se le entregaba Al gobierno de facto De ese momento Conscienten Que el gobierno De facto De entonces Cubra una vacante En la corte Luego Con el mismo criterio Cubre El gobierno De la revolución Del 43 Donde Perón Termina siendo Vicepresidente Secretario De Previsión Y Ministro de la Guerra Todo al mismo tiempo En ese momento El gobierno Cubre Una vacante En la corte De nuevo Lo nombra Casares Y Convalide Una vez más El El golpe Del estado Del 43 Y curiosamente Quienes habían Hecho el golpe Del estado Del 43 Son quienes Después En el congreso Inician Juicio Político A la corte Por haber Convalidado El golpe Del estado Del 43 Una cosa Destabilidad Pero Doctor Lo más sorprendente De todo esto Es que recién veníamos hablando Con Roberto Kachanoski Un economista Respecto De las hazañas De las hazañas En materia Económica Que realizó El peronismo Vamos a la parte Judicial Y usted Nos describe Perfectamente Las hazañas Judiciales Que ha hecho El peronismo Y que pretende Repetir Ahora también Digamos Como que Es una historia De repeticiones De los errores De manera permanente Con la consecuencia De que nosotros Los ciudadanos Lo terminamos pagando Claro Le digo más Ahí me decía Que inaugura Un nuevo paradigma De integración De la corte Porque nombra En la corte A todos Militantes Justicialistas Que es lo que Pretenden ahora Igual Igual La contrario A lo que habían Hecho antes Y lo que Pretenden ahora Entonces Cuando Uno ve Esto Cuando ve Las excusas Que se usan Para hacer El juicio Político Todos sabemos Que En el derecho Sobre todo En el derecho Constitucional La constitución Está redactada En términos Muy ambiguos A veces O vagos Hay discusiones Yo mismo Y muchísimos Otros Hemos escrito Combatiendo Decisiones De la corte De esta corte Con ustedes Anteriores Con los que No estamos de acuerdo Pero una cosa Es no estar de acuerdo Con decisiones De la corte Y otra Creer Que eso Puede ser Causa suficiente Para un juicio Político Lo cual Es un delirio Porque Justamente Es el poder Judicial El que tiene La última palabra En esa decisión No es el poder Político El poder político Puede intervenir Si Descubre Que Que se yo Que un ministro De la corte Asesinó A una persona Si descubre Que un ministro De la corte Intervino En un caso De cohecho Si incurre Ostensiblemente En mal desempeño No va a trabajar Por ejemplo O firma Sentencias Que le hace otro Una persona De afuera Cosas que La mayoría De la gente Compartiría Que están mal Pero aquí Las decisiones Que se emplean Por ejemplo La de la ciudad De Buenos Aires Que en una cautelar La corte La reconoce Cautelarmente Es decir Es cautelar Todavía no está Al fondo Del asunto Resuelto Todavía no está Al fondo Del asunto Resuelto Y dice Bueno En principio Parece que Lo que hizo El poder ejecutivo No se ajusta A la letra De la constitución Vamos a ver Después Con el transcurso Del juicio Y de la prueba Si se demuestra Lo que El poder ejecutivo Pero en principio Parecía que no Porque El poder ejecutivo Tomó Unilateralmente La decisión De quitarle Fondos A la ciudad De Buenos Aires Que consensuadamente Se habían establecido Años atrás Con el congreso Con el poder ejecutivo Y la ciudad Como dice La constitución Que tiene que ser Y como No puede ser El actuar Unilateralmente Por decir Actualmente Le diría En contra De lo que establece La constitución Porque Porque esos fondos Son fondos Que se necesitan Para organizar La ciudad Federada Que la constitución En su reforma Del 94 Decidió establecer Las provincias Todas votaron El federal A la ciudad De Buenos Aires Como si Fuera otra provincia Entonces ¿Cómo vienen ahora A decir Que les están Quitando la plata? Que esa no es plata De las provincias Esa es plata De servicios Que antes Tenía El gobierno federal Y que al transferir Las funciones De la policía Tiene que Transferirle la partida No, no, no Te decía Que se ha llegado La besanía De pretender Negar A través De este juicio Político La autonomía De la ciudad De Buenos Aires Y ya Pero que aparte La corte Se ha pronunciado No ahora Se ha pronunciado Hace años Los fallos corrales Nisman Etcétera Por eso Se ha llegado A un nivel De locura Tal Que uno ya No, no, no Te resulta Muy difícil Entender todo esto Yo leí el artículo Tuyo La vez pasada De las tres cuestiones Y las tres cuestiones Es una locura Yo siempre Les ponía Como ejemplo Cuando era diputado Que le decía Yo lo defiendo A Casal No por el contenido De sus dictámenes Porque en un caso Nos perjudicó a nosotros Y a mi juicio Era en contra De los intereses nuestros Pero el fallo Era el dictamen Era ajustado A la resolución De dictamen Era totalmente Ajustado a derecho Uno como abogado Sabe que muchas veces Pierde un juicio Y no por eso Le van a hacer No me gusta Estamos persiguiendo Magistrados O molestándolos Por el contenido De sus sentencias No, pero Lo peor de todo Lo peor de todo Y el doctor Garay Que sabe muchísimo Nos va a corregir En caso contrario Que me parece Que yo Creo que lo estudié En segundo año De derecho Derecho penal Que ellos Están recusando A los jueces Teniendo en cuenta Una prueba Que tiene que ver Con una escucha Telefónica Ilegal Era la doctrina Del árbol venenoso Y yo estudié Con los libros De Zaffaroni Ya que ellos Son tan afines A las doctrinas De Zaffaroni Bueno, fantástico Estamos hablando De la doctrina Del árbol venenoso Por lo tanto No pueden recurrir De ninguna manera A la recusación Cuando justamente La prueba Por la que ellos Después Veremos Si está mal O si está bien De que los jueces Hablen con los funcionarios Pero la prueba Es una prueba Ilícita Si, además Esa jurisprudencia Que viene Desde los años 80 No es que es una novedad Que se está invocando Desde los años 80 Las jurisprudencias De la Corte Y de las cámaras De casación Y de las cámaras Ordinarias Dicen Que no se puede utilizar En un Juicio En un proceso penal Prueba Que se ha obtenido Ilegal O inconstitucionalmente Entonces Utilizar Esa razón Como razón De la De la Recusación Es como decirles Que son culpables Por hacer Lo que la ley Dice que tienen que hacer Es una cosa De locos Totalmente Y cuando uno ve El trasfondo De la cuestión Y empieza A A Tratar de pulir El argumento Dice Bueno Al margen De todo Al margen De todo La historia Nos demuestra Que cuando Un sector De la política Ha querido Apropiarse Del poder Judicial La cuestión Termina mal Es decir Cualquier decisión Que se tome Respecto De una ley Que regule El funcionamiento De la Corte Y del Poder Judicial Que se tome Respecto De la integración De la Corte Y del número De sus integrantes Que se tome Respecto De un juicio Político Tiene que existir Un amplísimo Acuerdo Político Porque teóricamente Son decisiones Que se toman O se adoptan Para durar 15, 20, 30, 50 años Entonces Del único modo Que eso Puede llegar A tener Estabilidad En el tiempo Dando seguridad Jurídica Además A todos los Litigantes A todos los Inversores Es justamente Si existe Acuerdo Político Entre la mayoría De las fuerzas Políticas Del país Si va a ser Un solo partido Termina mal En la Argentina Termina mal Siempre Claro Vos depositaste Un ejemplo Del primer presidente Que tuvo la Corte Y yo recuerdo Hace pocos días Se resucitó El caso De quien fue Presidente De la Corte 25 años Antonio Bermejo Que coincidió Con un pedido En un periodo De una Argentina Empujante Él lo nombró Roca En la Corte En el año 3 En el año 5 Fue presidente Y pasó hasta el 29 Todas las presidencias Irigoyen Quintana No sé Sáenz Peña Figueroa Alvear De vuelta Después Irigoyen Pasó todas esas presidencias 25 años Eso daba Seguridad jurídica Eso daba Estabilidad A las instituciones Firmeza Confianza No solamente A la gente En general A los inversores Alberto Querido Muchísimas gracias Y te vamos a volver A molestar Según como avance Este 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 Circo Que bien dijiste vos Es un capítulo más De la Tragedia argentina Bueno Muchísimas gracias Por el llamado Gracias a vos Por atender Gracias Era el doctor Garay Abogado Constitucionalista 18.54 Minutos Todavía No nos tenemos Que ir Porque faltan Cinco Minutitos Nada más Para finalizar El programa Y bueno Estamos todos Expectantes Respecto Del veredicto Que mañana Vamos a No sabemos Si vamos a Tener la sentencia Este Del juicio A la progenitora Y la pareja De Este La Bueno Justamente De Lucio Dupuy Estamos ya En comunicación Con Luis Sebasco Y estos Cuatro Minutitos Que quedan Se los doy Para que justamente Nos aclare Un poquito Mañana Cómo piensa Que va a terminar Este El tema Este Y la responsabilidad Tenés Cuatro Minutitos Para desarrollarlo Luis Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola Luisito ¿Cómo andás? Bien Bueno Este Este La verdad Que es un hecho Realmente atroz Por donde se lo busque Porque Más allá De De la muerte De un niño La situación Es terrible Que vivió Este chico Y a mí me parece Que Si no me cabe duda Que la sentencia Tiene que ser De prisión perpetua Para ambas mujeres Para la madre Y su pareja La madre Claramente Por su Por el vínculo ¿No? Ya Por ser Por haber matado A su descendiente De acuerdo con el artículo 80 Inciso primero Del código penal Le corresponde Prisión perpetua Pero Además El mismo código penal Establece Que cuando el partícipe Conoce La circunstancia Calificante También En ese caso Le corresponde La calificación Con lo cual Estaríamos Sin ninguna duda Las dos Prisión o reclusión Perpetual Era a los 15 años En la prisión perpetua A los 20 En la reclusión Pero Pero Posteriormente Eso fue Fue modificándose Y actualmente La libertad condicional En ambos casos Es a los 35 años Así que No, no hay Prácticamente No hay diferencia Era una diferencia Que establecía El código En su En su redacción Originaria En estos aspectos 15 años Para En el caso Que fuera Prisión Y 30 Para la libertad Condicional No, no, no Si fuera Prisión Perpetua Podía pedir La libertad Condicional A los 15 años Si era prisión Si era prisión Y a los 20 Si era reclusión Pero eso Eso se modificó Y actualmente En ambos casos La libertad Condicional La puede pedir A los 35 años Pese a que el código Dice que La pena máxima Que se puede aplicar Es 50 años Si, en realidad La idea De prisión Perpetua En nuestro código No existe Exactamente Se llama Así Pero no existe Como tal La reclusión Podía ser Vos hablabas De las condiciones Más rigurosas Era por ejemplo Bueno, uno lo ha visitado Y cuando los mandaban A los presos Al establecimiento De detención De Fuaya, por ejemplo Claro, tenía que ver Con las condiciones De trabajo Por ejemplo Perfecto Y la diferencia Para obtener La libertad condicional Tenía requisitos Más estrictos Claro Nada más que Bueno, Luis Esperamos ya El miércoles que viene Tenerte con más tiempo Te mandamos un fuerte abrazo Y Seguramente El miércoles que viene Vas a andar por estos pagos O No, sí, sí, sí Ya te tenemos acá Bueno Te mandamos un abrazo Un abrazo enorme Luis Saludos a la familia Un abrazo Luis Sebasco Estuvo con nosotros Cerrando el programa Y ya nos despedimos Jorge Nos volvemos a encontrar Por este mes En este horario Después vamos a ver A ver si Bueno Volveremos a las 5 de la tarde Así que Muchísimas gracias Y nos despedimos Hasta el próximo miércoles Si Dios quiere Chau Gracias al operador Gracias a Gerardo Gracias a Gerardo Gracias.